Maxi, tenemos al equipo del tercera en racha, lo tenemos con tres victorias consecutivas. ¿Cuál es el origen de ese cambio, de esa pequeña revolución en el equipo? Bueno, el origen del cambio es el trabajo, el trabajo diario que se viene haciendo desde el principio, que ahora está dando los frutos, pero que para nosotros lo está dando mucho antes, antes de los buenos resultados. Y ahora nos estamos haciendo la categoría, una categoría muy dura y muy exigente, que ahora acompaña el resultado, por eso parece que todo va mejor, pero el juego sigue siendo el mismo que hace cuatro semanas.